UTECH, Universidad 100% Libre de Humo de Tabaco. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios ha realizado una gran labor en torno al control del tabaco en espacios públicos, a la que la Universidad Tecnológica de Chihuahua se suma, ya que el 18 de agosto del 2017 fue certificada como una institución 100% libre de humo de tabaco, logro obtenido gracias al esfuerzo de todos los cazadores que conformamos la UTECH. Con ello, no solo ayudamos a que nuestra escuela sea más limpia, también mejoramos y motivamos a que fumadores activos disminuyeran su consumo considerablemente y dejaran de fumar. Te recordamos que de acuerdo al capítulo 6 de la Ley General para el Control del Tabaco, publicada en el Diario Oficial de la Federación, queda prohibido a cualquier persona consumir o tener encendido cualquier producto del tabaco en los espacios 100% libres de humo de tabaco, por lo que deberás apagar tu cigarro o cualquier producto del tabaco, incluso si es electrónico, antes de ingresar a la universidad. Te recordamos que albergamos una casa de cuidado, razón por la que legalmente no se nos permita designar áreas para fumar. En caso de que se sorprenda a cualquier persona fumando dentro de las instalaciones de la universidad, se le sancionará con suspensión. Somos conscientes de que el hábito de fumar es difícil de dejar, por lo que si te interesa reducir su consumo o dejar de hacerlo, acércate con tu psicólogo de carrera. Él te dará asesoría de cómo puedes lograrlo. O también puedes acudir a las siguientes instituciones por atención gratuita, centros de integración juvenil, centro de atención primaria en adicciones y a la línea de la vida. Sabemos que los cazadores comprenden los beneficios de este programa y son respetuosos de las disposiciones legales por las que se implementó. La Universidad Tecnológica de Chihuahua se enorgullece de este logro, pues es en beneficio de todas las personas que formamos parte de Él.